hola a todos gracias por visitar mi canal carlos arrieche por favor suscríbete a mi canal en este vídeo mostraré esta pequeña roca del espacio exterior comúnmente es llamado estos fragmentos meteoritos o aerolitos estas fueron encontradas dentro de una caverna en una cámara de mosaico de piedras anexada a las paredes internas ubicada en dirección del oeste del poblado de carache en el cerro de san juan vía la loma de san juan como ustedes pueden apreciar aquí vemos un pequeño grupo y utilizamos el lapicero como escala de igual manera vemos ésta y ven la dimensión que tiene de un centímetro y medio una de dos centímetros una de medio centímetro y una de un milímetro cómo identificar si son realmente piedras del espacio exterior buscamos utilizamos un imán y observamos que ésta no tienen propiedades magnéticas quiere decir que este fragmento no es una piedra del espacio exterior observamos ésta y aquí le hacemos la pequeña prueba es que ya se adhiere en al imán estas piedras tienen las propiedades magnéticas y son totalmente liviana no son de hierro es que la última vez bueno esto es todo amigos una vez gracias por visitar mi canal suscríbete